El domingo 20 de junio, la localidad cordobesa de Cabra celebró su octava subida al Santuario Virgen de la Sierra. Este evento deportivo, organizado por la peña ciclista Egabrense, es todo un clásico ya del ciclismo de carretera andaluz, sobre un recorrido de unos 23 kilómetros. La cita que contó con la participación de 350 ciclistas era una prueba valedera para el Campeonato de Andalucía de Rendimiento Base, en categoría cadete y en junior, y también puntuable para la Copa de Andalucía de Féminas. La ciclista palaciega Esther Maqueda, del equipo utrerano G-Carbono Team, sumó un nuevo triunfo en esta prueba, al quedar primera en la clasificación general femenina y primera en la categoría máster 40. La palaciega también se llevó el premio volante femenino. Esther Maqueda, quien venía de vencer en el Campeonato Andaluz una semana antes, no dio opción alguna a sus rivales y volvió a demostrar en esta prueba cordobesa lo bien que se le dan los recorridos en los que el terreno pica para arriba.